Le enviamos para la gente de sombrero, para la gente que le gusta pistear más y su compadre de los corridos Bonito dice más o menos, compadre mi huérfano, Alazán, vámonos Cuando murió tu padre, Alazán de mis amores Ya verías en camino y muy pronto verías la luz Cuanto lloré por eso a tu recuerdo, Alazán mío Era su misma estampa, de su misma nobleza El mismo corazón de todo a todo igual que tú Cuando ibas a nacer ella presentía otra desgracia Tu madre llegó a fina y al parirte se murió Yo la miré sufrir y otra vez lloré mis lágrimas Y tú muy chiquitito, quedaste huerfanito Igual si padre y madre en el mundo igual que yo Llevaré tu recuerdo, muy dentro de mi pecho El día que el destino me marque mi final Pero me iré contento, porque después de muerto Te seguiré queriendo mi huérfano Alazán Dos huérfanos sin rumbo, ambos fuimos en la vida Nos dimos amistad la más sincera, la más leal Ganamos mucha plata, mucha fama, mucha envidia A tus hermosas patas, cual invisibles balas Esperando mi orden como siempre pa' ganar Llevaré tu recuerdo, muy dentro de mi pecho El día que el destino me marque mi final Pero me iré contento, porque después de muerto Te seguiré queriendo mi huérfano Alazán No te seguiré queriendo mi huérfano Alazán No te seguiré queriendo mi huérfano Alazán Sígueme, en la casa, la más leal No te seguiré queriendo mi huérfano Alazán No te seguiré queriendo mi huérfano Alazán